Bueno, después de la meditación, cambiamos el ritmo, aceleramos un poquito y hablamos de cine. Estamos en los últimos 25 minutos de nuestro Confitados y por aquí también en directo tenemos a un viejo amigo aquí de un servidor como es Félix Cárdenas. Félix, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos llevando estos días? No, hombre, un poquito, ya saben, ¿no? Se hace un poquito a veces lento, pesadito, pero siempre agudizando el ingenio, ver series, ver películas, leer. Siempre hay alguna cosa que hacer, ya lo sabes, ¿no? El caso es buscar entretenimiento. Y precisamente de entretenimiento vamos a hablar. Veo, Félix, que tienes detrás de ti un pantallón, el pantallón donde supongo que ves todas esas películas. Bueno, para quienes no te conozcan, Félix, muy relacionado, muy vinculado con el mundo del cine. Además, académico también de la Academia del Cinema de Cataluña, ¿no? O sea, con cortometrajes a tus espaldas a mansalva y con una producción reciente y con otras en marcha, cuando todo esto se pueda volver a poner en funcionamiento, ¿qué nos puedes destacar un poco de esa trayectoria? Pues nada, que hay unos cortometrajes que se hicieron a medida que iba creciendo, pues fueron más profesionales, con mejores medios, mejores actores, hasta que llegamos a tener cortocos con las puntas cerdas, que tú ya lo conoces. Y bueno, ya todo vino rodado, poco a poco se me pidió, bueno, se me ofreció ser académico, yo acepté, este año, hoy va, este mes, agarré un año, estoy en ella. Y bueno, y vamos tirando, vamos haciendo. Sobre los proyectos, tenemos varios, pero claro, no te puedo decir que se van a hacer aún, porque tal cosa es imposible ahora, los temas anulados. De momento hemos dicho aplazados, hasta que podamos dar fecha, porque esto no traemos cuando va a acabar todo. De momento todo parado, de momento cosas que tienen que ir surgiendo, pero también habría que destacar, Félix, que llevas, junto a José Cano, sois dos personas que lleváis un montón de años asistiendo todos los años, cada año, cita ineludible al Festival Internacional de Cinema de la Cataluña, al Festival de Sitges, y que además desde los últimos años, pues sois nuestros corresponsales especiales de Canal Plenitud Televisión en ese festival de cine. Sí, cada año, a ver este año qué pasa, porque ya sabes tú que todos los festivales se han paralizado. Cannes, Venecia, Barcelona Sportfield Festival, Clip Show supongo que no se hará, no tengo mucho tanto, lo podría hablar con Torri Benagel, pero supongo que no se va a hacer este año, ¿no? Ya sabes que el Día de la Rosa tampoco estará, no podremos sacar la primicia que queríamos, que era Pío Muerta, la novela, que sería posible película, adaptación cinematográfica, pero de momento lo que tenemos es que, bueno, todo se está aplazando sin tener fecha. No quiere decir que a lo mejor este año no se haga, pero de momento no podemos decir nada, no hay nada, vaya. Todo está en el aire de momento, como bien sabemos. Y Félix, a ver, cuéntanos por qué tienes una pantalla detrás, por qué hay algunas cosas ahí que estamos viendo, porque nos vas a hablar de cine y nos vas a recomendar algunas películas que podemos ver estos días. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, primero quisiera empezar, que ya que como no se me ve, mirad, a ver, aquí tiene una camiseta que quería que se viera, que es la camiseta del Manaute de Luis Rueda, gran colaborador del Festival de Siste, que ha escrito muchos libros, y bueno, recomendaros pues su editorial, que merece la pena porque tiene buenos contenidos, y bueno, es una oferta muy interesante a la hora de leer sus libros. Están ahí, tienen su página web y todo esto, y bueno, yo recomiendo que entréis en ella, en la página del Manaute, porque vais a encontrar una oferta de libros que os puede interesar, incluso he escrito libros por el propio Chufueda, y su mujer, Marta, eso ya a la lección de cada uno, ¿no? Y lo de la pantalla es con las películas que hay, pero no voy a explicar cada película pasa a paso, voy a explicar que deberíamos ver más cine ahora que podemos, pero decantarnos más por las comedias, a ver un poquito dosis de terror, ciencia ficción, pero yo no recomendaría películas relacionadas con el tema virus, ¿no? Creo que sería de mi mal gusto que yo hiciera eso ahora. Podríamos ver El Pozo, que creo que es una película que es muy buena, es una crítica social, que hay que ver y os puede interesar a todos, es una gran película. Podríamos ver Historia de un Matrimonio también, un drama para llorar un poquito, pero para llorar por separaciones, no por enfermedades fuertes, ¿no? Luego tendríamos películas de La Tribu, que está muy bien, El Paco León con la Carmen Marchi. Tenemos una variedad de cine a nivel bastante buena para los niños, para que se divierta. Películas de todo tipo fantásticas, reposiciones de películas que son interesantes de volver a ver, como Jurassic Park, dos que recomiendan, garantidamente, que sería Mag Mag, la saga, las de Mel Gisor, ya que está tan en moda, no porque sea polocalíptica, simplemente porque es un cine de acción y divertido, y así se ve, y podríamos dar paso a verlas en películas como puede ser la última versión de Mag Mag. También recomendaríamos Vistar, que tiene una gran oferta, y películas de estreno que ahora han puesto algunas que las han liberado, no hay que alquilarlas, y se están agregando películas como King Kong, películas, yo que sé, como The Game, algunas películas que merece la pena ver de entretenimiento, porque yo lo que recomiendo ahora es eso, de entretenimiento. Es lo más importante, yo pienso totalmente lo mismo, igual que tú, Félix, ya tenemos suficiente información, suficiente virus, pandemias y demás, como para además ponernos una película que trate de lo mismo, o de catástrofes, creo que lo mejor es eso, desconectar siempre que sea posible. Hombre, claro, es que imagínate, lo voy a hacer en plan WhatsApp, yo imagínate que vayamos en un viaje en avión, y se nos ocurra a los pasajeros que los pongan a aeropuerto 77, o como que no, ¿no? ¿no te parece? No, la verdad es que no, bueno, de hecho hay películas que tienen cosas o situaciones en aviones que las versiones del avión están editadas y cortadas, evidentemente, para que no veas en un avión catástrofes aéreas, precisamente. Claro, es que ahora lo idóneo en ver películas de entretenimiento, series, ver programas blancos, que nunca está de mal ver programas como, mirad la gata, ¿veis la gata por ahí? Se nos ha filtrado una gata, ¿eh? ¡Qué bonita! ¿Cómo se llama? ¡Qué maravilla! Se llama, mira, como las dos anteriores que a mesa, yo no soy muy original, con los nombres, mirad, miradla. Está claro que quiere ser protagonista del confitados en directo. Se cuela, se cuela sin permiso la mujer esa. Yo la llamo la mujer. ¿No ves? Miradla, mirad, mirad, ¿no ves? No, no, pero déjala que está perfecta, o sea, es el encuadre perfecto ahora mismo. Sí, bueno, no te voy a decir en qué condición es esta hora la gata, ¿vale? Pero te lo puedo imaginar, primavera, gata, ya sabes, ¿no? Y nada, Joaquín, es eso, recomendar muchos cines de humor. Y también quisiera recomendar, perdón, que me gire, porque si no, son ya de cines. Hay un autor que quiero que recomendar, porque tú sabes que ahora mucha gente le cuesta el sueño, ¿no? No sé qué pasa, que ahora con esto del coronavirus la gente no duerme, altas horas de la madrugada, que parece que te vas a ahogar, mire, hay cosas que a veces es autosugestión, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Te voy a recomendar un autor que se llama... ¿Cómo se llama esta? ¿No se me acuerdo? Que ha tocado la gata, ¿no? Matt Richard, ¿vale? Es un autor de cine, pero tuvo una vez un atrevimiento, un experimento que quiso hacer, y que sacó un disco que se llama Clip. Está basado en sueños, son ocho CDs, y cada CD tiene entre 20 y 25 minutos de duración los cortes, ¿no? Y es introducción al sueño. Y no tiene otra cosa que hacer, que se metió en un parque, y lo que hizo que fue, es que pusieron camas, y durante ocho horas estuvo transmitiendo en directo la reacción del público metido en la cama, escuchando esta música, ¿no? Y era para que se viera el estado de ánimo de las personas y cómo se iba mostrando en pantalla, el movimiento de los ojos, era un experimento, ¿no? Satisfactorio porque yo he escuchado la música, y sí que estoy de acuerdo con esto de la música, que depende de la música que utilizamos para dormir, así actúa nuestra mente, ¿no? Es una música minimalista, con coros, que si lo escuchas normalmente, para leer puede ser, te vaya bien, pero si lo escuchas, para escucharlo, haciendo un viaje en autobús, seguro te quedas dormido. Y yo lo recomiendo, porque es una música muy bien elaborada, y una cosa que, bueno, se puede encontrar ver en YouTube, es espectacular los vídeos que se han hecho con esta música, no de las camas, sino de las imágenes que van poniendo, y creo que puede interesar bastante a las personas que, bueno, no pueden dormir, a ver si le ayuda a conciliar el sueño. Bueno, interesante, recomendable, ¿no? Lo que pasa, evidentemente, pues nos lo hace, nos lo complica todo un poquito más. Tenemos esas dos opciones, la que nos daba antes Montse Anglada, que era ver las estrellas, que están espectaculares, y relajarnos también con un poquito de música, o de buen cine. Y ya te digo, pues, yo te lo recomiendo, ¿no? Y salió en abril del 2017, y es curioso porque Lee ha vendido más de 100.000 copias, y a partir de febrero de 2020, Lee alcanzó su punto máximo en el número 44, y tiene ventas de 40.000, un 40 a 151% de ventas en el Reino Unido, y bueno, ya te digo, los títulos en español serían Cuyo nombre está escrito en el agua, Cómo lo veo, Sueño 2, Entropía, Camino, pero es eso, es un experimento para que la gente pueda conciliar el sueño, y te aseguro que pasa, o sea, yo los trigo todos, los 8 CDs, y es una gozada cuando lo escuchas, porque es tan sutil, es la música hipnótica, que la vas escuchando, y se va apoderando de ti, lentamente se apodera, ¿no? Y irremediablemente el sueño acaba creciendo al sueño. Pues yo te pediría, Félix, si te parece, luego cuando terminemos, si puedes ponernos algún enlace en Facebook, debajo del programita, para que personas que nos estén viendo y quieran poder ver alguna de estas recomendaciones, lo puedan hacer, si te parece. Si, ¿cuánto quieres que te lo pongas? En cuanto terminemos y puedas, ningún problema, cuando vaya bien, no hay problema con eso. Vale, yo tengo un enlace, te pondré el enlace que se llama Matt Richerly, está en YouTube, lo podéis ver tranquilamente ahí, y bueno, y una cosa muy importante, una reflexión que quiero hacer, que bueno, que yo supongo que de estos Andrés nos va a costar mucho tiempo, es muy difícil, y decir, mira, yo, mira, acordaros que hace poco José Cano estaba un poquito patucho, ahora no le vemos la cara, pero está ahí, está detrás del móvil, haciéndome de cámara, ¿sabes? Muy animado, y bueno, y decir que bueno, de estas saldremos, que nos va a costar, sí, que no va a ser tan fácil lanzar los proyectos, también, pero lo que sí quiero es recomendar a la gente, mucho prudencia, que no salga a la calle, que es triste cuando salimos, lo que vemos con mascarilla y demás, pero que no nos queda otra, y entonces, si podemos buscar agudizar nuestro ingenio, estar en casa, y buscar las mismaneras, siempre nos quedarán las redes sociales, nos quedarán las videollamadas, utilicemos esto, y salgamos lo menos posible, porque así conseguiremos pagar esta pandemia, si no, no habrá manera de que esto nos recuperemos, y al silencio, agudizarlo con música, poner música, poner los altavoces de volumen, todo lo que usted haga, de verdad, porque es muy triste levantarse sin sonido, y acostarte con poco sonido igual, pero tiene toda la solución, y poner la tele, que es muy importante, y que haga ruido, y programarla, y no sé, tu cara me suena, cosas así, todo menos que sean tragedia, y procurar, que es lo que quiero aconsejar siempre, alejarse un poco de lo que dice televisión, y formarse los tres diarios bien, pero no están todos los días viendo lo mismo, porque al final lo que conocemos es ciclosis, y es lo mejor que podemos hacer, tomándolo con calma, ¿sale? Pues feliz, nos quedamos con ese consejo, que vaya muy bien ese confitamiento, bien acompañados con esa gata, gracias muchísimas por estas recomendaciones, esperaremos que nos dejes ahí también, para poderlas ver, y quien sabe, igual nos encontramos en otro confitado, si es que esto continúa para otra ocasión, muchísimas gracias, un saludo para los dos, félix, vale igualmente, de parte de uno, que lo puedes oír, tira a buscar a José, que no se te vea, dile Joaquín, que me voy, señor Joaquín García, por fin dejo de aguantar la cámara, qué alegría escuchar su voz, un abrazo también para José Cano, félix, nos vemos en la próxima, muchas gracias, un saludo, hasta la próxima, aquí, ya sabe dónde estamos, vale, adiós.